Muy buenas noches, estimados profesores, hoy catorce de septiembre, vamos a desarrollar una sesión más en lo referente a base de datos uno como parte del programa de la transitabilidad. El día de hoy vamos a hablar específicamente de un motor de base de datos relacional llamado MySQL, conocido también como MySQL Server. Dentro de esto, pues es importante comentar que MySQL es uno de los motores de base de datos más utilizado en el mundo. Es uno de ellos, el ranking de base de datos más utilizados a nivel mundial, el ranking, lo ocupan tres motores. Uno de ellos es Oracle, Database. Otro de ellos es Microsoft SQL Server. Otro de ellos es MySQL o MySQL o MySQL, como le llaman algunos. Y otro motor de base de datos relacional también muy utilizado es Postgres SQL, ¿no? En esencia, los motores de base de datos relacional, pues, tienen como lenguaje de programación transversal el lenguaje SQL. Hablaremos un poquito más en el desarrollo de esta sesión. Otro dato importante de MySQL es que empezó siendo de código abierto, es decir, empezó siendo software libre, ¿no? Y, pues, bueno, lo fue hasta la versión 5.4 o 5.7 aproximadamente. Luego, Microsoft o Zoom Microsystem compró a MySQL, ¿no? Y luego, en el 2010, Oracle compró a Microsystem, por tanto, incluye a MySQL. En la actualidad, Oracle Corporation también es el dueño de MySQL, ¿no? Es decir, MySQL dejó de ser libre, dejó de ser de código abierto. Los fundadores de MySQL, ¿no? Pues, que siempre pensaban en que exista un motor de base de datos o relacional de código abierto, pues, al ya no tener MySQL como software libre, pues, crearon lo que hoy conocemos como MariaDB. MariaDB tiene los fundamentos o las bases de MySQL, ¿no? MariaDB sí es open source, MariaDB es libre, ¿no? Está disponible para que lo pueda utilizar cualquier persona, sin ningún pago adicional, ¿no? Es más, ¿no? También podrían personalizar, es decir, agregar nuevas funcionalidades a MariaDB, ¿no? Y, pues, es una cosa muy interesante, ¿no? En esta ocasión, pues, nosotros vamos a hablar propiamente de MySQL como parte del entorno de desarrollo de base de datos. Perfecto. MySQL utiliza el modelo cliente-servidor en el sentido que la estructura y los datos van a estar disponibles en un computador llamado servidor y los clientes usuarios finales, pues, van a interactuar, van a gestionar esos datos del servidor desde sus equipos, ¿no? A través de aplicaciones, ¿no? Que pueden ser aplicaciones de escritorio, que pueden ser aplicaciones web y o incluso aplicaciones móviles. MySQL, que es un motor de base de datos relacional, utiliza como lenguaje o tiene como lenguaje de programación de base de datos, SQL, ¿no? SQL son las siglas de Structure Query Language, ¿no? O lenguaje estructurado de consultas, o lenguaje de consulta estructurado, ¿no? Traducido literalmente, ¿no? Este lenguaje de programación de base de datos nos va a permitir definir, actualizar, y consultar la base de datos, ¿ok? Vamos a iniciar instalando MySQL, pues, hay diversas formas de hacerlo. Nosotros en esta sesión nos vamos a valer de SHAM, ¿no? Que es el paquete de desarrollo de aplicaciones que incluye a MySQL como parte del staff o como parte de las herramientas de desarrollo de aplicaciones. Veremos PHP MyAdmin, ¿no? Como interfaz o IDE para poder gestionar la base de datos, ¿no? Desde un entorno web. Veremos también MySQL Workbench, ¿no? Como IDE para poder gestionar la base de datos. Es allí donde vamos a escribir nuestras sentencias SQL, ¿ok? También existe en el mercado de Viber Community, que al igual que MySQL Workbench, es una IDE o es un programita que permite gestionar el motor de la base de datos, ¿ok? Pues, también podríamos utilizar para gestionar los datos de la base de datos, también podríamos utilizar VisualCode, ¿no? Hay diversas herramientas para poder gestionar el motor. En ese sentido, pues, lo primero, ¿no? Que vamos a hacer es descargar SHAM, ¿ok? Y luego, pues, vamos a activar los servicios de SHAM, ¿no? Yo, para esta sesión, tengo instalado también SHAM, ¿no? Y desde su panel de trabajo, ¿no? O el panel de control, pues, vamos a activar lo que respecta a MySQL, y bueno, vamos a activar a lo que respecta a Apache, ¿no? Dato importante, MySQL, para poder comunicarse, ¿no? Con la aplicación, necesita un puerto de conexión, que es el puerto 3306. Es el puerto por default, ¿no? ¿Se puede personalizar con otro puerto? Sí, eso es cierto, pero el predeterminado, el sugerido por MySQL, es el 3306. Bueno, en esta sesión vamos a apoyarnos con el profesor Máximo. El profesor Máximo nos comparte su pantalla para poder dar nuestros primeros pasos en lo que respecta a MySQL, por favor. Minimizamos su escritorio. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, me comentaba que usted ya tiene instalado SHAM, por favor, inicie SHAM. Arriba también podría escribir en buscar aplicaciones, SHAM, X, A. Ahí está, perfecto. Muy bien. Entonces, aquí el profesor Máximo ya tiene instalado SHAM. Vamos a activar los servicios. Hacemos clic al costado de Apache, donde dice Start. Ok. Y luego en MySQL también hacemos clic. Perfecto. Activamos el permitir acceso, ¿no? Para que tenga permiso de trabajar MySQL. Perfecto. Ya está. Muy bien. Entonces, hasta aquí ya se tiene instalado SHAM, ¿no? Está disponible en la web. Es conveniente utilizar una versión estable, ¿ok? Ahora vamos a configurar la parte del motor de la base de datos. Al costado del botón Stop en la línea de MySQL hay un botón llamado Admin. Hacemos clic en Admin, por favor. Excelente. Muy bien. Es conveniente que pues nuestro motor de base de datos cuente con un usuario y con una contraseña respectiva, ¿no? Para ello vamos a configurar nuestro usuario principal. En el caso de MySQL, el usuario principal es el usuario root, ¿ok? Vamos a hacer clic en la parte superior. Dice cuentas de usuario. Hacemos clic en cuentas de usuario. Vamos a la derecha. Excelente. Muy bien. Vemos allí la vista global de las cuentas de usuario. Vemos que existe el usuario root, ¿no? Y hay tres usuarios root con diferentes privilegios o diferentes permisos. Vamos a ir al primer usuario root. Al lado derecho, vamos a donde dice editar privilegios, por favor. Vamos a asignarle una contraseña de usuario al usuario root. Por allí hay un botón arribita que dice change password. En la parte superior, change password, literalmente, ajá, change password. Póngale ahí una contraseña, ¿no? Para el ejemplo, ¿no? Una contraseña corta podría ser de repente admin. A, D, M, I, N, admin. Donde dice debe volver a escribir la contraseña, puede volver a escribir la contraseña, ¿no? ¿Ok? Vamos a configurar nuestro usuario root. ¿Ok? Y hacemos clic donde dice continuar. Generar, no, continuar. Corre, cerramos ahí ese recuadro, perfecto. Y hemos cambiado la contraseña del primer usuario. Volvemos a hacer clic en cuentas de usuario, por favor. Arriba, arriba cuentas de usuario para ver los otros usuarios root. El primero ya está. El segundo usuario root, igual, evitar privilegios. Chains password, la misma acción, la misma contraseña puede ser, no hay ningún problema. Para el ejemplo. Continuar. Ahí está, perfecto. Repetimos lo mismo para el último usuario root. ¿Ok? Editar privilegios. Excelente. Chains password, correcto. Y la misma contraseña, no hay ningún problema. Esto ya en un entorno de producción, pues, ya tiene que ser una contraseña más segura, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Cuando hemos hecho este último cambio de contraseña, pues, vemos que phpMyAdmin se ha vuelto inestable. Porque la versión por default que tiene Sharm de phpMyAdmin está un poquito deprecada, ¿no? Y necesitamos actualizar la versión de phpMyAdmin. Lo que vamos a hacer es abrir una pestaña en el navegador al costado. Abrimos una pestaña, ¿ok? Y ponemos allí, descargar phpMyAdmin. Vamos a descargar la última versión de phpMyAdmin. phpMyAdmin. Ahí está. Excelente. Muy bien. Hacemos clic en la primera opción, en el primer resultado de la búsqueda. Correcto. Hacemos clic donde dice Downloads 5.2.1, que es la versión estable. Clico allí. Ok. Le damos simplemente a aceptar al anuncio que aparece. Zorrar, close, 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 perdón. Ahí, ajá, también. Y debe haber empezado a descargar. Arriba en su ícono de descargas. Hágale un clic. Ahí está descargando. Está terminando. Haga un clic abajo donde dice Mostrar todas las descargas. Al lado derecho hay un ícono. Ahí vamos a esperar que termine de descargar. No es muy pesado. Son 14.4 megas. O vamos al explorador de Windows. También ya debe estar allí, probablemente. Ok. Muy bien. Explorador de archivos. Vamos a la carpeta Don Gloats. Y ahí está, ¿no? Hacemos clic derecho. Vamos a desempaquetar ese phpMyAdmin. Le decimos abajo donde dice A ver, extraer todo. Y simplemente le decimos extraer. Va a crear una carpeta y ahí va a pasar todos los archivos que ha descargado. Extraer. Muy bien. Está extrayendo todos los archivos. Entonces, lo que vamos a hacer luego es que vamos a reemplazar todos los archivos de phpMyAdmin. Doble clic. Allí en esa carpeta que hemos descomprimido. Ya tenemos al parecer todos los archivos. Entonces, seleccionamos todo. Seleccionamos todo el contenido de esa carpeta. Puede ser Ctrl A o Ctrl E. Use la combinación junto para poder seleccionar todo. Perfecto. Clic derecho. Y hace clic donde dice copiar. Ahora vamos al disco C donde está instalado SHAMP. Allí vemos que en la raíz está la carpeta SHAMP. Buscamos la carpeta phpMyAdmin. Ok. Doble clic. Correcto. Ctrl E o Ctrl A para seleccionar todo. borramos esa versión antigua. Suprimir. Ok. Estamos borrando, estamos deshaciéndonos de la versión antigua para luego poder empezar a copiar nuestra nueva versión. La que hemos seleccionado, la que hemos copiado. Ok. Y luego le damos en un espacio libre, clic derecho, pegar, ¿no? Para que pegue lo anterior, ¿no? Clic derecho, pegar. Entonces, allí, todo lo que antes estaba estaba en nuestra carpeta que habíamos descomprimido, ahora está pasando a nuestra carpeta, ¿no? De phpMyAdmin de Shum, ¿no? Ok. Allí esperamos unos par de minutos. en lo que eso va va copiando, volvemos al navegador, por favor. Ok. En el navegador, ojo que nosotros allí estamos, nosotros estamos allí instalando el motor de la base de datos, ¿no? Bueno, ya está el motor, estamos configurando phpMyAdmin que nos va a permitir acceder al motor de la base de datos, abrimos una nueva pestaña y vamos a descargar ahora el ID que vamos a utilizar para gestionar nuestra base de datos. La ID o el ID que vamos a utilizar le voy a pasar aquí el enlace por el chat es MySQL Workbench allí le estoy pasando el enlace para que este lo pueda copiar y lo pueda pegar en su barrita de dirección ok pulsamos enter esta es la ruta para descargar phpMyAdmin enter lo pulso ok vamos un poquito más abajo es un aplicativo bastante ligero pesa 46 megas hacemos clic en el botón download o descargar así estamos ahí descargando abajo dice no gracias no sun use star my little globe ajá en ese texto azul hacemos clic no 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 abajo en la palabrita que dice no gracias en inglés ahí está corre no no gracias será no atrás por favor ya allí clic no la la primera ahí está ya se ha descargado ahí está descargando el instalador veamos si ya terminó de copiar los archivos del php my learning por favor en la carpeta shamp en el explorador de windows ok todavía está copiando ah ok no hay problema entonces mientras tanto ya estamos descargando nuestro my sql workbench ok ya descargó vamos a la carpeta de descargas por favor vamos a domloas vamos a instalar ahí está bicycle workbench doble clic le damos siguiente next next le damos siguiente nada más ok instalar muy bien en lo que va terminando de instalar vamos ahora si ya terminó de copiar creó los archivos del phpmyadmin en su explorador de windows en su explorador de windows en el en la carpeta shamp verificamos si ya copió me ha salido aquí si quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo si lo más simple si ya está perfecto muy bien ya también se terminó de copiarlo de phpmyadmin vamos al navegador donde teníamos phpmyadmin se acuerda vamos al navegador en la pestaña anterior ahí está phpmyadmin esa de allí ciérrela porque es de donde hemos descargado ya lo podemos cerrar vamos a la pestaña anterior perfecto hacemos clic en actualizar o pulsamos la tecla f5 ok actualizamos y ahora nos pide un usuario el usuario por defecto es el usuario root en una r y doble o y una t root y la contraseña que le hemos puesto es admin le decimos iniciar y ya tenemos acceso le da escape nada más ok si le da escape o aceptar no hay problema muy bien entonces ya tenemos actualizado nuestro phpmyadmin ya tenemos configurado nuestro usuario root para acceder al motor de la base de datos por otro lado abajo ya está el icono de mysql workbench que ha terminado de instalar me parece el icono celeste al final ajá dice que ya terminó finish y va a abrir automáticamente mysql workbench ojo que si es importante cada vez que vaya a trabajar en el motor de la base de datos si es conveniente iniciar los servicios de mysql si no no va a funcionar maximizamos mysql workbench perfecto entonces hay que tener algo muy presente aquí ya y es que uno es el motor de la base de datos que es mysql y por otro lado tenemos a workbench workbench es el programa que nos va a conectar al motor de la base de datos para poder gestionar para poder ejecutar nuestras sentencias sql es importante tenerlo presente esto que hemos instalado mysql workbench es solamente el medio para poder interactuar con el motor de la base de datos muy bien ahora vamos a crear nuestra cadena de conexión hacemos clic aquí en el simbolito más vamos a crear nuestra cadena de conexión y le vamos a poner un nombre el que usted guste pero por ahora le vamos a poner mysql nada más mysql mysql quitamos la 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 y exacto sql ya está luego vamos a visualizar la ip predeterminada o la ruta predeterminada del localhost lo dejamos allí no hay problema verificamos que el puerto de conexión por default sea el 3306 está correcto verificamos que el usuario sea root también está correcto ok y lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer un test de conexión clic en test connection ok hacemos un test de conexión y le vamos a poner la contraseña que en nuestro caso es admin y le decimos ok simplemente continuar ok dice que la contraseña es la correcta el usuario es el correcto hacemos clic en ok y luego hacemos clic otra vez en ok y nos conectamos ahora usted visualizará que se ha creado un cart o una cadena de conexión correcto entonces hacemos doble clic en esta cadena de conexión por favor ok continuar y ya tenemos acceso a MySQL vamos a donde dice esquemas clic en la pestaña o en la ficha esquemas acá aquí lo estoy señalando con rojo ok ahí nada más entonces ya hemos instalado MySQL y tiene como base de datos predeterminada la de php myadmin y una base de datos de prueba llamado test correcto ya hemos accedido allí es donde se verifica que estoy conectado al motor de la base de datos si yo ya terminé de trabajar con mi motor de base de datos pues lo que puedo hacer es cerrar para cerrar esto primero cierro la pestaña cierro cierro la pestaña ok cierro el aplicativo de MySQL Workbench correcto y luego bueno minimiza por ahora esto y luego lo que voy a hacer es vamos a cerrar los servicios vamos a y le damos a parar los servicios paramos los servicios si los servicios están parados no va a funcionar nada por ejemplo haga clic en el botón Windows y acceda a MySQL Workbench se puede escribir ahí MySQL ahí está ya apareció MySQL no MyS falta la S no 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 arriba es que tiene que ejecutar el programa eso lo que va a hacer es buscar en internet no allí también escriba MySQL ajá no es M I S antes de la Q hay que poner la S y ahí aparece el primer programita ahí está MySQL Workbench abrimos allí hacemos clic vamos a intentar conectarnos hacemos clic donde dice MySQL clic allí no 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 en el card que ya hemos creado ese no podemos utilizar la cadena de conexión anterior clic allí y va a ver que ahora dice en rojo no se ha establecido la conexión no dice no tenemos acceso y eso porque ha pasado cancelar cancelar ok nada más esto de aquí ha pasado porque MySQL está apagado vamos a como usted puede ver los servicios están apagados mientras los servicios están apagados MySQL Workbench no se puede conectar al motor de la base de datos entonces cada vez que usted desee trabajar con el motor de la base de datos lo que va a tener que hacer es iniciar los servicios de MySQL por allí optativo adicional es el de Apache también no hay problema ok ahora minimizamos puede o sea necesariamente se tiene que también establecer el contacto con Apache no necesariamente sino que Apache está prendido por el PHP Miami pero lo puede apagar si gusta apáguelo para poder ver ahorita cómo nos conectamos apague Apache ok minimizamos y vamos a MySQL Workbench cerramos esa pestaña porque la no 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 la ventana la pestaña no hay problema abrimos MySQL Workbench ahí está aparece ya en los primeros ok hacemos click en el cart hacemos click en continuar y verá que ahora accedemos sin ningún problema porque nuestro motor de base de datos está encendido los servicios no sé si hasta aquí vamos bien profesor Máximo o tiene alguna pregunta consulta si si no para mí es nuevo todo esto pero si lo voy entendiendo perfecto no hay problema la sesión de hoy día básicamente nos estamos enfocando en instalar en configurar y en iniciar los servicios entonces cada vez que usted quiera trabajar primero tiene que activar los servicios y luego recién ejecutar MySQL Workbench y cuando ya no va a trabajar cierra MySQL Workbench y cierra la conexión cierra los servicios o detiene los servicios del motor correcto ok si por eso y si uno lo apaga no no se desconecta si usted apaga ahorita los servicios pruébelo mire ve a Chan por favor no o sea yo me refiero apago la máquina por decir ah no hay problema no pasa nada cierro cierro normal no más o sea no no hago por ejemplo ahorita por ejemplo yo cierro acá la ventana cierro listo apago mi máquina nada más no no pasa nada por ahora no pasa nada yo 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 me refiero así esto queda abierto o se desconecta se cierra si usted cierra todo y apaga su computador y luego lo vuelve a encender este tiene que iniciar los servicios pero si usted simplemente ha cerrado puede volver a abrir los servicios se mantienen abiertos mientras que usted no le dé a stop mientras que esté prendido el computador pero si usted apaga y luego prende pues los servicios también se apagaron si me dejan que andar si si se pudo entender si si profesor si 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 muy bien entonces vamos a hacer un reconocimiento de este entorno ok punto uno aquí usted en este lado va a tener el acceso a los paneles no verá que hay tres botones no de color azul haga clic en el primero si usted hace clic en el primero desaparece el panel de esquemas no aquí estaba el panel de esquemas usted lo puede activar o desactivar haciendo clic si usted hace clic en el segundo en el del medio desactiva el panel de resultados si usted hace clic en el tercero desactiva el panel de administración nos vamos a quedar de manera predeterminada con el panel de esquemas y con el panel del medio el último lo desactivamos el primer panel también hay que activar el panel de esquemas el primero ajá con esos paneles nos vamos a quedar ¿qué es lo que sucede aquí? en este panel llamado esquemas se van a mostrar se van a visualizar las bases de datos que tengo implementadas en el motor de MySQL por ahora por default está puesto phpMyAdmin y está puesto de manera predeterminada test aquí están las bases de datos que se han creado ¿ok? por otro lado en la parte del medio del área de trabajo hay un botón hay una barra de botones ¿ok? en esta barra de botones ¿no? todo lo que nosotros vayamos a escribir acá son sentencias SQL si yo quiero grabar el código SQL que he creado utilizaré el botón del disquete grabar los archivos se guardan con una extensión .sql a eso se le llama el script de la base de datos ¿correcto? ¿ok? si yo ya tengo un script hecho pues le doy click aquí a la carpetita para abrir un archivo existente o un script existente de base de datos el rayito me permite ejecutar quiere decir que si yo escribo un par de sentencias de MySQL pues con este rayito puedo ejecutar esas sentencias si yo hago clic en el segundo botón pues lo que va a hacer es ejecutar todas las sentencias que se encuentran en el contenido de MySQL Workbench ¿ok? por ahora esos botones para no marearlos vamos a empezar vamos a crear nuestra primera base de datos aquí hacemos clic y escribimos create literalmente create espacio database literalmente ajá database ok espacio y le vamos a poner un nombre DB prueba por ejemplo siempre se acostumbra ponerle el prefijo DB porque es un database una base de datos y luego el nombre DB prueba luego cada vez que usted cree sentencias SQL todas las sentencias terminan en un punto y coma le pone punto y coma ok ahora seleccione toda esa línea la línea 1 verán que las líneas de código también están enumeradas y para ejecutar haga clic en el primer rayito ok clic allí verá que en la parte inferior está el panel de resultados y verá que aquí hay un ícono de color verde si el ícono es verde quiere decir que lo que hemos escrito y hemos ejecutado está bien y acá me dice cuándo ha hecho la acción y qué acción ha realizado y es más cuánto tiempo le ha tomado entonces ya hemos creado una base de datos pero vemos que aquí en el panel todavía no figura entonces lo que vamos a hacer es clic en este botón que es un refresh va a refrescar el escape y verá que ahora sí ya existe DBprueba correcto ok a ver ahora usted ubíquese al final y pulse dos entra al final de DBprueba ubíquese al final y pulse dos entra ya está verá que aparece un indicador de línea ahora dice uno dos y tres el número de línea ahora usted crear por favor una base de datos llamada ventas a ver rates espacio database llamado ventas selecciono selecciono ¿no? así es y ejecute el rayito perfecto ya se ha creado ¿dónde actualizamos? clic allí y ya tenemos correcto ya hemos creado nuestras dos primeras bases de datos ok ¿cierto? ¿vamos bien hasta allí? sí sí perfecto muy bien así como hemos creado una base de datos cada vez cada vez que nosotros ojo acá mire nosotros tenemos aquí dos cuatro bases de datos que hemos creado cuando yo empiece a programar mi base de datos no voy a programar en todas tengo que programar en una de ellas entonces para programar en una base de datos pues toca poner en uso la base de datos vamos a crear líneas de comentario hacemos clic aquí al inicio de la primera línea y pulsamos un enter hacemos clic arriba y vamos a hacer lo siguiente presione la tecla de división o la tecla slash y luego el asterisco la tecla de división o slash y un asterisco no borre el segundo slash tiene que quedar ese y un asterisco y otra vez un asterisco y otro slash por favor perfecto lo que hace el asterisco perdón el slash asterisco asterisco slash lo que hace es crea una línea de comentario retroceda por favor y ubique el cursor entre los dos asteriscos y escriba crear una base de datos va a ser nuestra línea de comentario crear una base de datos ok esa línea no se va a ejecutar es una línea de comentario correcto ok entonces hemos creado una línea de comentario y hemos creado dos bases de datos hacemos click al final de la línea cuatro hacemos click al final de la línea cuatro y pulsamos dos en a ver crear un comentario que diga poner en uso la base de datos crear un comentario con el texto o el mensaje crear poner en uso una base de datos poner en uso una base de datos perfecto muy bien se ubica al final y pulsa aumento muy bien que significa poner en uso una base de datos significa que voy a seleccionar de entre todas una base de datos que es en la que voy a trabajar para poner en uso una base de datos utilizamos la sentencia use use literalmente escriba use espacio y el nombre de la base de datos que vamos a utilizar en este caso debe prueba debe prueba punto y coma seleccionamos y ejecutamos el rayito y ya está verá que ahora dos cosas importantes uno salió el check en verdecito quiere decir que hemos hecho bien las cosas y dos en el panel de esquemas se ha puesto en negritas debe prueba y además ha desplegado los posibles objetos que puede tener nuestra base de datos hablamos de tablas vistas procedimientos almacenados y o funciones correcto ok muy bien a ver pulsamos un par de enters y usted ponga en uso la base de datos ventas como pongo en uso la base de datos ventas y coma seleccionamos ejecutamos y verá que ahora ventas no solo se puso en negrita sino que también ahora desplegó todos los objetos que se pueden crear en esa base de datos entonces allí en el panel esquema usted puede ver gráficamente que base de datos está en uso si no tuviéramos esa parte gráfica lo que podríamos hacer también es lo siguiente pulse dos enter por favor dos enter y en líneas de comentario coloque visualizar qué base de datos está en uso como comentario póngale visualizar qué base de datos está en uso visualizar qué base de datos está en uso en uso está en uso así es nos vamos al final y pulsamos dos enter o un enter nada más y ahora escribimos lo siguiente select de selección pero select termina en T así es espacio data base y abre y cierra paréntesis tal como lo menciona allí esa etiqueta abre y cierra paréntesis sí también claro doble clic ya está punto y coma seleccione esa línea y ejecute ya está y verá que ahora ya tenemos un resultado y me dice oye la base de datos actualmente en uso es ventas y mira tiene razón porque la parte gráfica también refleja que la base de datos en uso es ventas correcto ok a ver poner en uso debe pruebas cuando está en uso porque está en negritas resalta de entre todas exacto a ver usted en la línea 7 ponga en uso debe pruebas por ejemplo la línea 7 seleccione y ejecute se viene el 8 no 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 seleccione la línea 7 todo lo que hay en la línea 7 lo pongo uso nomás así es y ahora verifique select database seleccione y ejecute para que vea que funciona ese comando y ahí está ahora la base de datos en uso es debe pruebas correcto ok muy bien ahora vamos a ver cómo modificar perdón cómo eliminar una base de datos nos ubicamos al final de la línea 12 y pulsamos 2 entra control z porque se le ha borrado control z ahora sí entra otro entra y le pone como línea de comentario eliminar una base de datos eliminar una base de datos ok y nos ubicamos al final pulsamos enter y escribimos drop d r o p drop ajá espacio database espacio y vamos a borrar ventas por ejemplo vamos a borrar ventas ya está seleccionamos ejecutamos ahora veamos el panel esquemas y miren ya no está ventas porque lo hemos eliminado a ver usted abajo ubíquese al final pulse dos enter elimine la base de datos de v prueba recordar que es drug database prueba b eb prueba aquí coma y selecciona y ejecuta eso ya está entonces el día de hoy hemos visto cómo instalar el motor de la base de datos cómo configurar el usuario root cómo instalar el IDE de gestión que es MySQL Workbench cómo conectarnos al motor de la base de datos desde MySQL Workbench hemos hecho un reconocimiento de las herramientas principales de MySQL Workbench y hemos escrito nuestras primeras sentencias SQL si usted quiere guardar estas sentencias SQL haga clic aquí en el disquete y le va a poner de nombre primeros pasos elijo usted la carpeta donde quiere guardar esto ok cree usted ahí una carpeta donde lo quiera guardar ok y verá que ahora se ha guardado el archivo o el script de base de datos correcto ok si usted gusta cierre la pestañita de acá ok y ha de cuenta que ha cerrado el archivo de consultas si usted quisiera recuperar o abrir el archivo porque es lo que vamos a trabajar en la siguiente clase hace clic aquí en el botón abrir clic allí busca su archivo ahí está primeros pasos punto SQL hacemos clic en abrir y ahí está y por ejemplo seleccione la línea 2 y ejecútela correcto actualizamos el esquema y ahí está la base de datos póngale en uso como pongo en uso la base de datos ok muy bien perfecto perfecto muy bien entonces dejamos hasta aquí la sesión del día de hoy profesor máximo en la sesión siguiente queremos ya de ir construyendo nuestros objetos dentro de la base de datos de MySQL no sé si usted tiene alguna consulta duda más que todo veo que aquí cada vez que yo escriba una orden necesariamente tengo que seleccionar y ejecutarla así eso es correcto no basta con escribir hay que ejecutar también lo que hemos escrito en sentencias SQL ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? sí sí perfecto está bien todo sí todo está bien perfecto muy bien entonces dejamos hasta aquí la sesión del día de hoy muchas gracias profesor por su participación gracias gracias a usted profesor gracias